Más allá de las múltiples opiniones que ha recibido el discurso del presidente del Congreso Ernesto Macías por criticar con fervor a Santos y aplaudir a Uribe, lo cierto es que el de Duque estuvo mucho más medido, pues en total, en todo el discurso, solo mencionó a Uribe una vez. Duque mencionó a Uribe al final con un sencillo agradecimiento por todas las enseñanzas que le había dejado. Este discurso, que fue solo unos minutos después del de Macías, parece que vuelve a dejar claro lo que hace pocos días había dicho la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El Centro Democrático es una cosa, pero el gobierno será otra. Pareciera que el Centro Democrático seguirá siendo extremista con sus declaraciones, pero que el presidente empezará a alejarse un poco de esta posición para unir a toda Colombia, como lo dijo en su discurso. Y les tengo un dato. La noche anterior, Uribe y Duque estuvieron hasta las 3 de la mañana revisando el discurso para la posesión y Duque le dijo a Uribe que a él solo lo mencionaría al final. Esto para muchos suena a un buen comienzo.